y hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy blu y estoy acá con wazoo hola y bueno como verán wow no lo había visto de temprano pero está genial estamos estamos en diversity 2 la continuación bueno la continuación de diversity un mapa que jugué hace tiempo hace yo solo creo que fue hasta de mis inicios no recuerdo cuando blu estaba bueno desde ahí también deje de ser mudo bueno bueno mira y acá está justo en el número romano el 2 bueno vamos vamos a entrar por dentro entramos porque es 2 nos hemos morido vas usted jugó este mapa? ostras no me pegue vas usted jugó este mapa? a ver a diversión bueno a ver ah esto es igual al 1 ostras el arbusto me están hackeando me están hackeando me están hackeando y tengo 501 de ping me están hackeando creo que ese tiene que se va a poner aquí se supone creo que como el anterior vas a nivel 1 y vas ahí te da la lana lo podías hacer en este cofre a ver pongamos ahí tú a ver a ver ahí está al 5 ojo nos siguen hackeando se rompió mamma mía diversity ahhh si si a ver si si ahora me subo los chups alto me subo los chups a ver o divertido o divertido estado a ver el cofre a ver estaría bueno hacer con chathers AIDS ahhh se me va a super relaj así ok bienvenido a diversity, este es un multijénero, además su misión es completar el monumento o un ctm si más que nada, las reglas no usar ningún comando como tp, gamemode, o dándonos algún objeto, etc a ver, cuando se hace modo automático, ok, requerimientos, tienes que estar en Minecraft 1.8, el java de 64 bits y mínimo de chunks, 10, el mínimo para un server tiene que estar en vanilla, no bootkit, tarde, o sea, tenemos que leer el texto para las propiedades del server y la recomendación es que hay que hacer un pack de tesura default, el grillo afull, 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 afull los chunks de 11 a 16, y los chunks de 11 a 16, la distancia de render, o sea, las nubes fuera, se puede jugar de 1 a 3 y tiene que haber 4 chivas de terrain para agregar este servidor, y hay más, tranquilos y hay más, esto no lo sé, para el multijugador, ok, tenemos que ver el texto total, estamos en bootkit lo siento, ok, gracias por jugar diversity 2, oficialmente, y suerte en los foros, diversity 2, versión 0.0.1, ok a ver, espera, que me voy a subir los renders, de 11 a 10, así que lo voy a jugar innoisy ya tengo a 12, ok, vamos a ver, lo voy a dejar acá, a ver, tenemos que ir a esa puerta, supongo a ver, los FPS se me van, ok, vamos, ok, creo que este, uy, creo que este es el nuevo monumento, a ver, esto es la lana blanca, ok, 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 y acá ponemos la lana blanca, a ver a ver que pasa, jajajajaja, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, creo que va a caer, ojo, what, acuerdí a usted es el私b initial wHaat wat se jode el serb Sheryl analizar lo sistema, por favor, lejate que estos objetos detectif突然 bellyUA y obstruis obstruciendo y no entender qué pasa aquí espérate corte corte una hora después bueno chicos retomamos la grabación bueno un poco diferentes porque el anterior no nos dejaba vieron ya no está lo que de ahí ahora está acá ahora está acá y es porque lo teníamos en bootkit porque bueno porque alguien no entiende el minecraft premium pero bueno tampoco se lo y porque alguien le dio huevo a leer el redmi pero a ver de todas formas si jugamos en vanilla iba a tener que jugar así bueno ni modo vamos a jugar así como ver abajo bien ahora te toca construir el monumento ve por los 10 más ahora ve y traelos a ver cuantos son uno, dos, tres, cuatro, cinco bueno son diez que te parece si hacemos dos hoy? osea dos vaso? si, si, si ok ok bueno elijo yo o elijo cual elijo que quiere hacer? otro primero ok bueno yo pues estoy entre parkour y dropper que le gusta más? doli no pero entre esos dos que le gusta más entre parkour o dropper? no supongo que parkour bueno vamos a parkour dentro ojo ah tenemos que entrar? vamos adentro vamos adentro vamos adentro no 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 ah ok a ver entrenamiento entrenamiento no es acaso no es básico ok Ah, es como por niveles Supongo que tenemos pierdes bloqueando Sí, 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 a ver A ver, retortujú, vamos a darle un botón Pica alguien Ah, ok, ahhh, bienvenido a parkour Bienvenido a la rama de parkour Puedo ir saltando primero Neto te caíste Por lag, por lag Tampoco Ah, ah, son como chicos Listo No está mal, pero ahora Una, dos, ah, esto está fácil Easy, easy Ya, 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 ya Igualmente ya lo activé Igualmente ya lo activé A ver, otro que nos sigue diciendo Bien, ahora tres bloques Uy, esto está más difícil, eh A ver, bueno, intenta nuestra primera pista Ojo, bien Es GW, a ver, quiero intentarlo yo A ver Pim, pim, pim Después, ahí está Bien Ahí está Ahí está, a ver Ahora cuatro bloques Uh, uh Más hardcore Vamos, y... Deja el intento Ahí está, llegamos, llegamos Ok, y este Ahora es posible Es posible Ay Dios Estos son los que más odio Estos son los que más odio Esperate, ahí Ok, bueno Algunas tenemos que perder Uh, lo salté Lo salté Yo no Voy a estar acá un buen rato Ahí está, muy bien, listo Ya está listo Ok Ahora contra Ah, sí Ah, bueno Ok Iba a decir, está fácil A ver, dónde está el siguiente Ay, ay, ya Ya me di cuenta Ah, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy listo usted A ver qué hace Más que ya no sé cómo Ya no... A ver A ver, a ver, déjame Quiero intentarlo, quiero intentarlo A ver Ok A ver, a ver Ahí supongo Ahí está Ahora te bajo este Te bajo este ¿Vamos? Muy bien Está bueno El Shake Boy Ok, a ver Ah, con... Oh, con Bino Bueno, este no es tan largo, es cortito Cortito, pero... Peligro Peligroso Estupido, peligroso Ahí está A ver, muy bien, muy bien A ver A ver Muy fácil, muy fácil Sí, muy fácil, muy fácil Ahí está Listo Yo puedo apretar contra A ver Ah, con escaleras Con escaleras Ok, las escaleras Los saltos más frustrantes He recomendado... Ah, ok Es como un tutor Un tutorial Un tutorial Un tutorial Por eso, por algo es el entrenamiento Ok, muy bien Y supongo que ahora es llegar a ese botón A ver A ver Párenme también Ahí está Listo, 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 listo Esperamos Esperamos Te esperamos tranquilo Dos mil años más tarde Ah, nos podemos ver Ya está, ya está Ok, 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 listo Listo A ver, yo le di el botón de ahí No sé... No sé qué tenía que pasar Pero ya está, podemos volver Podemos... Creo que se activó algo, ¿no? Se supone, se supone. Se supone que se tendría que activar algo, no sé. Como tanto parkour, para nada. Vamos, vamos, vamos. Ok. ¡Ahora salieron varios! Es que a la derecha. Bueno. A ver, vamos a salir, a ver. Básico. Intermedio. Avanzado. Creo que vamos por el básico, ¿no? Intermedio, bueno. Pero vamos por el intermedio. No, perdón, es que es el básico. No, no, no. Acá dice basic. Algo de inglés. Vale, vale. Ok, el retorno de juego, bueno. Vamos, ok. Vamos. Esto no está complejo aún. Para que me caigo, para que me caigo. No es tan complejo. Ahí está, perfecto. Vamos, wazú. Muy bien. Ya está, ya está. Vámonos, vámonos. Vamos. Vámonos. Casi me caigo. No, yo... What? Ay, me caí. Casi me caigo. Se cayó. Perfecto. ¿Esto qué es? Uy, uy. Vamos. Vamos. No creo que se... No, no, no. Ok. Ahí está. Saltito, 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 saltote. Saltito, 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 saltote. Ah, ahí está. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Me hago pasármelo. Ok, ok, ok. Va, 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 va. A ver. Vamos, wazú. Lleva el botón. A ver si puedo. Casi. Bien, muy bien, muy bien. Si, si, si. Vamos, vamos, vamos. Lo hicimos bastante rápido. ¿Sabes que hemos...? Pues si. Casi. Casi parece un speedrunner, pero no. No tan exacto. Ok. A ver qué pasa si me tiro. Ah, aparece. Ah, aparece. Ah, limí. Aparece el limicio. Bueno. Para cortar, está bien. Bueno, vamos. Ah, mierda. Bueno, está. Vente. Vamos al intermedio. Intermedio o avanzado. Intermedio, porque supongo que en avanzado no vas a tardar mucho. Ok, ok. 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 Bueno. Esto. Ojo. ¿Me puedo callar? Me puedo... Ok. Bueno. Buen. Ah, creo que estaba de seguido. Mmm. A ver. A ver. A ver. Ya está, ya está. No. A ver. Ok. Está mal. A ver. Estos. Esto. Estas. Keyes avanzado. Me pasé del bloque. Ojo. Vamos. Uy. Vamos que lo pasas, guaso. Vamos. A ver, se lo paso. A ver, se lo paso. Vos. Vos que lo paso. Yo. ¿Quién sabe? No, yo primero Se supone que es equipo Esto Se supone Ahora que lo hagamos competitivo entre nosotros Lo hagamos competitivo entre nosotros Llegué Bueno, gracias por el checkpoint No, no, no Páselo Me da hue Me da hue pasármelo Ahí está, ahí está list Voy yo No llegué No llegué Ahí está list Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Y no es que... Creo que esto se... No es que hay avanzado No, porque miren arriba, hay más niveles Y miren lo que se está formando acá Creo que va a ser una escalera Al terminar esto tenemos que subir allá Sí, 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 bueno Avanzado Uy, casi sigo de largo Y me caí Por lo... Páselo Páselo Vámonos 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 Ahí está Páselo 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 Noo Joder Vamos, paso Ok, creo que llegar a la mitad Ok, yo no No A ver si no la cago No la cagues No la cagues No la cagues Uy, uy, uy Rápido No, rápido no Lenti como una letra Siempre así Listo Miércoles por la tarde Bien Gracias por el checkpoint Vale, vale Llega Está abajo Está jodido Está jodido Espera Voy a hacer esto Bueno Mejor no Mejor no hago nada Voy directo Ok Sí, se puede Vámonos 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 Yes, I can't Dije Voy a pasarme esta parte última Pero no, no, no Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos No, es que no estoy allí Ok, déjeme sentirme útil Vámonos No me gustó A ver What Hees Hees Por acá, ¿no? Ahh Sí, si, parece Me apague Sí Ok 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 Ah, ahora es con efectos Con efectos, a ver Rage, a ver Ira, salto elevado Con tiempo, uh, ese va a estar jodido Y con velocidad ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál le parece menos jodido? El de salto Ok, vamos al de saltito Ojo 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 Te quiero, mamá Ojo Esto parece fácil Ahora es cuando nos caemos Cuando nos ca... Tenia que hablar Vamo 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 Mi puta madre Me caí Casi me caigo Vamo Es que son muy justos Ok, ahí estoy igual El botón El botón Hay un botón icu No, ven Ahí está Ahí está, ahí está, muy bien Ojo Uy Creo que esto es de bajar Ah, si es de bajar O no Ah, creo que yo sé Hay que bajar para después volver a subir Porque mira, el otro botón Hago daño Ah, no hay daño por caída No hay daño por caída No hay daño por caída, ok, vamos Vamos, ole Ole, ole Ya perdí mis superpoderes Eso No, es que bajás abajo No, venís acá abajo Y luego volvés a... Joder Mira como su... Al otro lado supongo Ah, aquí sí Bueno 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 Ah, fuck Está jodido, eh ¿Se tenés que saltar? Si, está jodido Porque... Atrás y adelante Uy Atrás Ahí Bueno 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 No para abajo ¿Listo? No Ay Casi ¿Qué tan son muy justos? Y se cae Y se cae Vamos Vámonos Ok, ahí le di, ahí le di el banco Ok, uy Esto está más bonito Un dropper, uy Eh 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 Ah, no estamos Perfecto No, no, no hay daño porca ahí, así que... No, no, no hay daño porca ahí Espera, a ver Vamos ¿Dónde está? Ah, por dios ¿Para dónde? Creo que para aquí Ah, no, es que tenemos que ir hacia arriba Por los objetos Ay Ah, creo que todos son los mismos, eh A ver qué jodos Por si no Uy Ah, creo que habrá que buscar el botón Uff No, 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 es que hay que llegar hasta arriba y después ahí apretar el botón No, aquí Hay que llegar... Hay que llegar... Ah, no, es que falta, falta Falta Ah, siempre arriba Ah, listo Mejor What? Vamos Me puse que hay mota, ¿verdad? No, 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 no Está en pos... Ver... ¿Cuál está en el poster? Para irse al chat Ay Ay No Casi, casi vuelvo abajo Uy, ya sé que tenemos que hacer Ya sé que tenemos que hacer Ah, no me digas No, no, no Pues te digo Ahí está El botón, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí está siempre arriba Me espero Sí, ya, ya llegaste Ya llegaste Ya llegó, ya llegó Uy Ahí está el botón Watcha Watcha, watch No le di No le di Sí A ver Intenta tú Creo que hay que hacerlo con distancia Creo que hay que hacerlo con distancia Listo, Slade Ok, muy bien Uy, vamos A ver esto Oh, bueno, esto es más fácil para mí Para mí esto es más fácil Para ti A ver si porque no... O sea, cae en un solo bloque No es como el anterior A ver, es aquí ¿Cuánto llega? Ok Primero vas a hacer Ah, es muy justo Sí, es muy justo Exacto, es muy justo No, no sé Ah, tengo una ida Tengo una ida, tengo una ida Tengo una ida Uno salta y el otro lo empuja A ver, lo pego de abajo va Tres Dos Uno A ver, vamos a asustar bien Uno Dos Dos ¿O el más bajo es este? Ah, el más bajo es este No Es... Es eso, que raro Va, que hasta ahí O hasta ahí Listo Ok, ok, es para este Para el de aquí Nooo Vamos Ojo Ahí sale Y es para este lado No le doy No le doy Pero... Yo no le doy al tercero Estoy ciego La verdad No, no, no Vamos Ahí está, mira Este es muy justo Ya lo vi Ya lo vi Este es muy justo Ay, mierda Es muy justo Por eso Es muy justo A ver Y lo que hace Y lo que hace Y lo que hace no es Y lo que hace no es tampoco No, 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 no Difíciil No, no, no No, no No, el botón ¿Dónde está el botón? No, lo complica... Ah, no, no Hay una plataforma arriba Ya decía Uh, yo decía No, desde ahí Y darle al botón Vale, no puedo llegar A ver, por favor No te caigas de aquí ¿Qué es? Ahí está Ahí le di Ahí le di Ahí le di El super-salve Ok Estamos volando A ver, ok Ahora tengo que ir hacia Ah, hay un botón allá Vamos Vamos Ahí casi llego Super Ay Ajaj Vamos Ahí le di Ahí le di ¿Ahora qué? Uh ¿Ahora no? Supongo que bajar Supongo ¿o no? No, no, no No está bajando, no está No, no bajo, no bajo ¿Dónde vamos ahora? Ah, creo que... ¿Y si volvemos? Al inicio Volvete al inicio Unos momentos después Tengo una idea, tengo una idea Back to top, back to top Creo que es acá Ah, dale la plaqueta ahí Ya está, ya está, ya está A ver, sí, sí, ahí está Está bueno, a ver A ver pues, a ver Rage Sería enojo Fuerza Probamos esta Probemos esta, a ver Ah, no sé que es de furia Pero bueno Furia? No sé, rage es enojo El rage Creo que te... Ah, es verdad Se me olvidaba que tenía lag Ok Ok Ah bueno, creo que tengo que seguir así Recto Ok, recto Ahí Así, así ¡Ay mierda! Me caí Bueno No... Ustedes... Así tienes para salir de la isa Si ya no... Como tengas que volver Ok Hola, papá Ahí anda ahí Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy De alguna manera ya me está empezando a costumbrar Ya está Ya está No, no, no No está, aún está, aún está Listo Listo Tequidísimo 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 Ay, esto Estos no Uy, se lo pasaste Uy, casi, casi lo paso Casi Si, mira A ver A ver, pero Amonos, amonos Como O sea Ah, casi O sea, fui directamente recto Listo Recto Casi Recto 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 Rrrrr Rrrr Mierda Fue yo la ult Rrrr El ult, bueno, el ulti voy a ver caso Recto Back No, pues no Recto Es que leer Es que leer Es que leer Es que- Ay, bueno A ver ¿Qué es el ulti? A ver Yo soy de paso, no Ah, casi No F F F Aquí, aquí, hasta aquí A ver Ahí está Ya, ya, ya El mío, el mío, el mío, yo ya me lo puse ¿Qué tengo que hacer acá? ¿No hay checkpoint allá o...? Ah, ah, sí, 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 espérate, espérate, espérate ¿Qué hay acá? Ah, no, no, no hay checkpoint No hay checkpoint, no hay checkpoint Ah, mierda, me tengo que pasar así Sí, a ver, ah, sí, espérate, creo que sí A ver ¿Hay? Sí, sí, ya está Ok, 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 le voy a dar al botoncito Ok, le voy a la primera No hace falta que salga No hace falta... Ya, 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 ya Pues... Mal cacu Vámonos Bueno... Creo que sí hay daño Creo que sí hay daño Con caída Vamos Ah, tanto rage no fue, eh O sea, lo hicimos facilito Eh... Esto era rage, ya Espérate, espérate que viene el timer Y ahí la vamos a ragear for Hacemos el... Bueno, el timer de fall... ¿El timer o el speed? No, el speed primero porque el time sí lo vamos a matar El speed... Vamos a ir too fast to furious, a ver Tienes quince segundos Tienes quince segundos Ok, ok. Start, WTF. Pa, 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 pa. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! No, me quemé, me quemé. Hay que ser con gasta. Para de daño. Hay que ser como el Sonic. ¿Tu fast? Bueno, carajo. Ay, no mames. Ah, se me cago. Ah, es que tenemos 15 segundos. O sea, tengo que ser Tu fast, tu furious, eh. Ah, te voy a decir que me matarás, pero... Tu... Eh, no. Vamos a esperar aquí la muerte. Oh, oh, no. Va, vamos. Ah, no llego, no llego. No llegué. No llegué a superar ni el peor que digo. Ay, vámonos. Esto es... Escapó fuerte. Me cago en su muerte. Me cago en su muerte. Ah... Vamos. No ma... Ah, por dios. Tres y veintiocho de la madrugada. Ahí está. Ya le di, ya le di. Ay, gracias. Por dios. Hay que... Esto es... Pues hay que devolvernos. Porque ya no había nada. Vamos, espérate. Espérate que me lo paso. No. 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 Ah, me temé. Fuck. Me regreso al top. Es que entra el... Ah, ya no hay nada A ver, échale Sí, lo hiciste Bueno, nos queda el timer Que si la pase mal Me está quemando Dele Dele la placa de presión esa Y bueno Bueno, si este no costó Si este no costó Vamos a ir al timer A ver Está jodido Tengo una cita A ver, a ver No mames No, espera Va a ser por tiempo ¿Qué pasa? ¡Uy, mierda! Casi lo paso Dale vos que yo voy Dale vos que yo voy 3, 2, 1 Ya No No creo con el alto Ya, te jugué Ya, ya, ya 3, 2, 1 Ya Vamos Ojo Vas a hacer tiempo de la luz Listo Listo Oh, mira Espera, espera, espera Te salvo, te salvo Ahí está, ahí está Vamos Ahí está Vámonos Vámonos No, no llegué Ahí está No intenté Bueno, estaba por llevar ¿Quién sabe cómo este parkour? 3, 2, 1 Ahí está Vamos Ah, por plataformas No, plataformas No Ah, se van destruyendo una por una Vamos No puede llegar No, reiniciamos Sigue, sí, sí Espera, esperate, esperate Ponte allá Ponte allá No, es que La idea que te pongo es ahí Ok, ya estoy Ok, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vamos Vamos Ya se rompieron Ok 3, 2, 1 Ya Ok Ok Si dice, puede Si dice Ah, escucha Lo escucha detrás Vamos Que llego Llegué 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 A ver Activo en el checkpoint A ver Que hace Ahí está Uy, esta se viene Jodida Es la última Largo y a ver Que tiene A ver, primero Vamos a memorizar Vamos a memorizar El camino Oh Ah, va cambiando Se va Tener transportando Ojo 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 Uy, pensaba Después al final Van a desaparecer No, no, no Creo que no desaparecen Ok, se juntan Un bloque Es como The Legend of Zelda Ahí salto Ok, hay que saber Cuando se une un justo Vamos Ah, fuck No doy esa oportunidad Salta, no dudes Listo Ay, no Mami ¿Te está moviendo? Ah, es que Soy muy justo Ah, me huyé No, no. Ahí le va. Vamos. ¡Mierda! Vamos. Uno. Ahí está. ¡No! Es que... Hay que agarrar el timing. Ya, ya. Creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Bien. Vamos. Vamos. No, está bien. A ver. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué salto de tiempo? ¿Por qué salto de tiempo? ¿Por qué salto de tiempo? Dos. Ahora. ¡Mierda! Me caí. Ya, ya, ya entendí. Ya entendí. Vamos. Sí, se puede. ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Me bulle. Vamos a ver, vamos. Es cuerco en el tiempo acá. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Ah. Ya, ya, ya. Ya voy. A ver lo intenté. Yo voy agarrando justo el timing. Uno. Dos. Tres. 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 Muy fácil, ya está, listo A ver Ok, y supongo que iba a salvarla, no supongo No Bim Valgo Ostras Eh, creo que llegue a la Ok Ah, era por acá Easy What? Ah, bueno, ahora Ah, está bien, está easy Ok Checkpoint Ah, no está No está tan complicado esto A ver cuando me caigo Ya sabía Bien Vamos, vamos Vámonos átomos Vámonos Ese checkpoint, ¿me puede usar el checkpoint este juego? Por A ver, vamos así Asi Vamos, vamos así Así Ah, muy bien Muy bien Excelente Ostras, y ok ¿Y aquí? ¿Por aquí? Ah no What? Ah, por arriba Ah, por arriba Qué ingenioso Ya llegué Ah, ya sé que usted llegó, ya sé que usted es muy pro, espérese, que estoy subiendo la esfera, aquí estoy, bien, se la merece darle a usted, la tengo yo, pero bueno, la pongo yo, ¿qué pasamos o no puedo hablar? No, ah, bueno, ok, bueno, vamos a ponerlo aquí, ok, ojo, ahí está, bueno, bueno, vamos a despedirme, ok, bueno chicos, espero que les haya gustado el primer capítulo de Diversity, la verdad que, bueno, nos tomó mucho tiempo, más el tema del server, más el tema del server, sí, Wazoo, espérese, 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 ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias por ver este video, no voy a dejarle like, suscribirse y activar la campanita, ¿algo para decir, Wazoo, al final? Que estuvo divertido. Ah, que bueno, sin nada que decir, soy Blue y nos vemos en un próximo video, chau chau. Chau. 3, 2, 1, tiempo, se ponía a improvisar ahora mismo. Ok, bueno. El vlog contra el Wazoo. El vlog contra el Wazoo para la final de la Red Bull, batalla de los gallos. Bueno, ¿empezamos o no? Pues ya, no, o sea. Ok, va, 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 ok. 2,000 años después. Bueno. 3, 2, 1, mi palmada, un vlog muy fuerte porque tengo gente dormiendo al lado. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal con un gran amigo mío, Wazoo. ¿Qué tal, Wazoo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Muy bien, Blue, de estar en tu canal y ya de grabar un video juntos. Bien, al fin. Bueno, como, como... Y se cae el... Se cae el... Yo no me caí, yo sigo vivo. El ser humano me quiere. No, está mal. Está madre. A ver, vuelve, vuelve. Cuarta, cuarta la verga. Corte, corte, corte. Corte, corte. Ya, ya, ya está. ¿Ya está? Ya, ya está. Hacemos de vuelta, hacemos de vuelta. Ni modo. Último. Ni modo, dejamos. A ver si otro, a ver si el server no me trollea, ¿no? No, a ver si el server quiere que grabemos. ¿193? ¿En fin? ¿Qué están usando el Netflix? No. Bueno, ok, ok, bueno. Vamos, 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 vamos. Sí. Ojo. ¿Cuánto? ¿Y qué había acá? Ah, no, con tu... Ok, perfecto. Vamos a retomar, vamos a retomar. ¡Oh, mosquito! ¡Hay mosquito acá! ¡Uff! Quiero matarlo. Se mataron. Bueno, no lo vi. Bueno, se fue. Se dijo vivir por hoy. Uy. ¡Hasta la próxima!